Y el Goya, a la mejor película, es para Asbestas. Asbestas, la gran favorita de la 37ª edición de los Premios Goya, con 17 nominaciones, se ha llevado finalmente 9 de los galardones, entre ellos los más importantes, como los de Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Actor Protagonista. Por número de cabezones, Modelo 77, que era la segunda película con más nominaciones, también se ha hecho con la segunda posición en cuanto a premios, al llevarse 5 de ellos, en su mayoría en categorías técnicas. Por su parte, Cinco Lobitos, que partía con 11 nominaciones, ha logrado otros tres Goya, que han reconocido a sus actrices principales, Leia Costa y Susi Sánchez, y a su directora, Alauda Ruiz de Azúa. Peor suerte ha tenido Alcarrás, de Carla Simón, con la que competía en número de nominaciones, pero que se ha ido de vacío de la gala celebrada en Sevilla. Las notas más emotivas de la ceremonia han sido los varios homenajes realizados al cineasta recientemente fallecido Carlos Saura, en una gala que ha arrancado con la concesión del Goya de Honor.